¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! Que el cuarto de tu lado, ay collo candela, se quedó dormida y no, la mano la vela. Dice, dice que me lo pico ahora, dice que me lo pico ahora, dice que me lo pico ahora, el cuarto se estaba que cuando me lo pico. En la brinca de la guerra nuclear, en un sentido. Estamos mirando los trenes con todos los tantos y todo el equipamiento que se suba. Había mucho movimiento en el Air Force Base de Homestead de los aviones. La mente era, simplemente puse a esta guerra nuclear y explotar. Y no te preocupes con el cáncer más tarde. Si pasaba lo que iba a pasar, lo que estuvo a punto de pasar. Sería un poco claustrofóbico para mí. En un momento de desesperación, eso sería... Yo no sabía que él estaba allí, en ese lado. ¿Tú tenías alguna idea de que él estaba en el ejército? No. Nosotros no sabíamos que él estaba en el ejército. En el cuarto de Tula, hay collo cantela, se quedó dormida y no apagó la vela. Salieron corriendo, salieron corriendo la vela. Tu paro, canta la pente de vera. Y de esa ropa, la vieja canita, encendrada en la soplera. En el cuarto de Tula, hay collo cantela, se quedó dormida y no... Zona Metropolitana de Miami, en la actualidad, más de 5 millones de habitantes. Zona Metropolitana de Miami, en 1962, un millón de habitantes. Parque Nacional de los Everglades, en la actualidad, una base de misiles Nikkei-Hércules abandonada en el pantano. Atolón Johnson, norte del Océano Pacífico, 1962, una prueba con los misiles Nikkei-Hércules, pocos días antes de su llegada a Miami. La crisis de los misiles de Miami. Aquí contamos cómo en octubre de 1962, el sur de Florida vivió con la amenaza de un conflicto nuclear que solo a última hora pudo evitarse. De 1962 hasta 1979, Miami heredó una consecuencia directa de ese mano a mano entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. El ejército de Estados Unidos instaló cuatro bases de misiles Nikkei-Hércules en el entorno de la ciudad. Muchos de estos cohetes llevaban ojivas nucleares con el equivalente de hasta 40,000 toneladas de dinamita, casi el triple de la potencia de las bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki en 1945. Actuaron como un escudo defensivo tras el hallazgo de misiles nucleares soviéticos en Cuba en 1962. El presidente John F. Kennedy le habló al país en la noche del lunes 22. de octubre tras comprobar la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Para evitar esta construcción ofensiva, una cuarentena cuarentena en todos los equipos militares ofensivos bajo enviado a Cuba está siendo iniciada. Todos los aviados de cualquier tipo abiertos para Cuba, de cualquier nación o porto, donde se encuentran cargos de armas ofensivas, se vuelven a volver. Cuando Kennedy se reunió en la Casa Blanca con el canciller soviético Andrei Gromiko el 18 de octubre, no mencionó el tema, pero ya tenía evidencias del despliegue de misiles soviéticos en Cuba. Los trenes rodaron hacia Miami y las cuatro baterías de misiles Nike-Hércules se sumaron a un despliegue de 100 mil soldados que abrumaron el sur de Florida. They were bringing all of the military hardware, I mean all up and down throughout the black community because here the crossover from the East Coast Railroad to Florida East Coast from the Seaboard was right here on 11th Street, the Grand Threats Street Cross. We're looking at the trains with all of the tanks and all of the equipment coming down, all the heavy equipment and the missiles and every set of things. Well, we knew that if you drop a match, you'd blow up all the South Florida and the Caribbean Islands. Se veían los camiones llenos de marines y había mucho movimiento en el Air Force Base de Homestead de los aviones. Supuestamente estaban preparando para irse para Cuba. Uno de los soldados de la batería C del 52º Batallón de Artillería todavía vive en Miami. Nathan Conner compartió sus recuerdos con testigos de Jehová que acudieron a este centro comercial muy cercano al lugar donde estaba su base. Después de 50 años, a Nathan Conner le cuesta recordar precisamente en qué lugar se emplazaron los misiles Nikkei Hércules de la batería C en Carroll City. Con la ayuda de un bombero logró encontrar el pastizal en el que pasó varios meses durmiendo en una tienda de campaña. But we didn't know what the deal was. You know, we were just soldiers, just GIs. We didn't know what was happening any more than anybody else did. We, you know, the only news we got is get on the train and go, and nobody told us where, why, or when we were coming back. Get on the train where? Where were you at? We were in Fort West, Texas. We had Nike Hercules missiles. And how many missiles did you come with? We came with four. Were these nuclear-tipped missiles? No, we did not have nuclear-tipped here, no. They had nuclear-tipped in, um, Everglades National Park had some nuclear-tipped. They could fire them at a whole fleet of, uh, incoming bombers, or they could fire them at Cuba. You know, the mindset back then was you just fling this nuclear warhead up there and explode it, and we'll worry about the consequences later, I guess. We weren't environmentally friendly back then. But as you think about it today, what would have been the consequences of firing one of these nuclear-tipped missiles over Miami? Probably not good. Probably not good.